El edificio del Ministerio de Salud, el Centro de Control de Enfermedades y el Centro de Vacunas de Surinam están actualmente en construcción con ayuda de China y se planea que sean terminados en los próximos ocho meses. Estos proyectos, descritos como pequeños pero hermosos, forman los trabajos que ha venido realizando China en esa nación sudamericana como parte de la iniciativa de la franja y la ruta. Más detalles a continuación. En los últimos años China ha brindado una gran cantidad de apoyo y ayuda al desarrollo económico y social a la sociedad local de Surinam. Detrás de mí está construyendo el edificio del Ministerio de Salud de este país. Con el apoyo de la compañía china y los trabajadores chinos, este proyecto cumplirá en solamente 15 meses y entrará en funcionamiento este noviembre. Este proyecto está ubicado en Paramaribo, capital de Surinam. Con un área de construcción de 9.100 metros cuadrados, el valor total del contrato es de más de 12 millones de dólares. Una vez finalizado, será de gran importancia para la mejora de la infraestructura y la renovación urbana de Surinam y beneficiará a la población. También fortalecerá las instituciones de salud pública de Surinam y mejorará la velocidad de respuesta a las emergencias. Al otro lado de la calle está la Oficina de Prevención y Control de Epidemias en Construcción. Y allí están los centros para el control y la prevención de enfermedades, para la vacunación y para la prevención de epidemias. Hay dos edificios principales por construir, uno aquí y otro allá, además de algunos pequeños edificios auxiliares. El área total de construcción es de 9.100 metros cuadrados. Los viejos edificios eran demasiado antiguos para ser utilizados, por lo que fue necesario actualizar toda la infraestructura. Continúan esforzándose por ser los mejores y por seguir avanzando de acuerdo con el objetivo final y garantizar la calidad para satisfacer a los propietarios. Por ejemplo, cuando el transporte aéreo tiene problemas o retrasos, se compran suministros y materiales de construcción localmente, para que el progreso de la construcción no se vea afectado. El equipo de construcción chino ha obtenido un amplio reconocimiento entre los funcionarios y el pueblo de Surinam. Un hospital que acaban de construir hace cuatro años se ha convertido en la instalación y posición más crítica en la lucha de Surinam contra la epidemia. Los pararrayos del hospital que construimos eran de varillas de cobre e incluso los soportes eran de cobre. Esto es principalmente para garantizar que la calidad de los proyectos de ayuda puede alcanzar los más altos estándares. Los materiales elegidos son de muy alta calidad. En China se utilizan generalmente varillas de hierro galvanizadas. Este costo equivale a 10 veces el de las varillas de hierro galvanizadas domésticas. Esta antigua calle de la capital de Surinam, famosa por sus hileras de exquisitos y elegantes edificios de madera, ha sido incluida en su totalidad en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Naciones Unidas. También se encuentran aquí trabajos de gran calidad de este equipo de constructores chinos. El edificio de oficinas del Parlamento de Surinam fue incendiado y después de más de dos años de incansables esfuerzos, el equipo chino de constructores finalmente lo restauró y le devolvió su estilo. Este tipo de árbol es particularmente hermoso cuando florece ya que se vuelve de color amarillo, precisamente porque su madera es muy especial. Trabajar con ella es muy difícil. Es equivalente a un material metálico. Este tipo de madera solo se puede trabajar con hojas de sierra extremadamente duras y con brocas como las que se utilizan para trabajar el metal. Dado que las paredes exteriores sobre los cimientos de este grupo de edificios están hechas de madera especial exclusiva de la selva tropical, el personal técnico y de ingeniería chino finalmente ha logrado un gran avance en el vínculo del procesamiento manual, después de repetidos esfuerzos para garantizar la calidad del proyecto y se han convertido en parte de la cultura de Surinam. Entre los países del Caribe, Surinam fue el primero en firmar un memorando de entendimiento sobre la cooperación de la franjela ruta con China. Nuestros países toman como guía la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad y como plataforma práctica la construcción conjunta de alta calidad de la iniciativa de la franjela ruta. Y no solo construyen grandes proyectos relacionados con el desarrollo nacional, sino que también llevan a cabo pequeños pero hermosos proyectos que benefician al sustento de las personas.